Aleluya. Tiene algo especial para usted, simplemente es que usted tenga la gloria y el deseo de recibir. Bendito el nombre del Señor. En Guatemala el día de... anoche hubo sanidad. José Roberto, fue sanado de cáncer. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Miren, amada iglesia, Fabián López se levantó de la silla de ruedas. Aleluya. No hace bien, gloria a Dios y aleluya. Que lo que hace Dios. Bendito el nombre del Señor. Jacinta pudo dejar las muletas en México y gloria a Dios por ella. Manuela López, sanada de cáncer. De los pulmones, gloria a Dios y aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pasoada tenía problemas para caminar en Honduras, pero ahora ya camina. Gloria a Dios. Camina perfecta. Gracias por Dios. Bendito el nombre del Señor. Edith, tumor. Tenía tumor en la cabeza y fue sanado. Bendito el nombre del Señor. En San Diego, en California, Ricardo tenía un tumor y también fue sanado de ese tumor. Gloria a Dios, San Diego. Bendito sea el nombre del Señor. René se reconcilió con el Señor. Gloria a Dios y aleluya. Que bueno es Dios. Dios hace cosas grandes y maravillosas. Aleluya. Reconciliación. Sixto. Yetes. Se reconcilió con el Señor. Don César, también se reconcilió. Nelson César, también se reconcilió. Nelson César, también se reconcilió en Guatemala. Roberto Méndez, también se reconcilió. Rosa, de doce años, aceptó y hubo sanidad en uno de sus brazos. Venito el reino del Señor No lo puedo decir más Y va a salir así Lo vuelve a Dios adivinar Tenemos a un Dios de poder